un suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenos amigos culés qué tal estamos hansiflick sorprende a todos con una auténtica bomba que acaba de anunciar en la rueda de prensa que dio el entrenador alemán hace unos minutos previo al partido de mañana que tenemos muy importante de Liga frente al Alavés. Vamos a por ello. ...de Barcelona Studios, hoy último partido antes del parón, partido contra el Alavés que todavía no ha perdido en casa esta temporada. ¿Cómo llega el equipo y cómo afrontáis el partido? Gracias. Estamos muy concentrados es un partido muy importante para ir al parón con una victoria ese es el objetivo añadir tres puntos adicionales esto es lo que queremos ¿Qué tal Hansi? Hola Hansi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ramón Salmurri de Cataluña Radio. Ahora que ya es jugador del Barça ya te podemos preguntar abiertamente por Szczesny, me gustaría saber cómo lo has visto en esta toma de contacto cómo se ha ido gestando su llegada y por qué ¿por qué el club ha decidido buscar un portero en este momento y no esperar al mercado de invierno donde quizás había más opciones? Gracias Bueno, él dijo que quería terminar su carrera al final de una temporada creo que está en muy buena forma con lo cual para nosotros con su experiencia, con su calidad pues contar con Szczesny para el club es una muy muy buena opción también cuando hablé por primera vez con él me quedé bastante impresionado es una persona muy afable de manera muy normal me dijo o bien, pues voy a formar parte del equipo en cuanto me necesites está muy bien contar con él una persona tan experimentada y con un carácter como el suyo que creo que aportará mucho al equipo desgraciadamente no podrá estar mañana con él a la vez porque necesita un poquito más de tiempo después del parón estoy seguro de que ya pues empezará a 30 minutos gracias Buenas tardes Laya Cole en directo por RACU después del último parón cuando se lesionó Fermín dijiste que quizás te lo podías reprochar a ti mismo en no haber hablado con el seleccionador Luis de la Fuente para proteger más al jugador teniendo en cuenta el desgaste de partidos que lleva el partido el equipo perdón hay jugadores que están al límite ¿has hablado con Luis de la Fuente o algún otro seleccionador para intentar gestionar los minutos que van a jugar tus futbolistas durante este parón? gracias no el caso de Fermín fue totalmente diferente siempre lo digo no las cosas son como son yo siempre yo también he estado del otro lado sé cómo es estar de ese lado yo creo que los entrenadores conocen perfectamente cuál es su responsabilidad medir los minutos estoy seguro de que el seleccionador lo tiene claro y es evidente que está haciendo un muy buen trabajo Laura Borgesi Laura Borgesi hola Hansi buenas tardes Laura Borgesi de TV3 decía hace unos minutos que Chesney será una opción para después del parón creo que a partir de entonces podrá empezar a jugar en la portería del Barça y hay un plan específico no más allá de los entrenos físicos hay algún plan en lo mental para alguien que había decidido retirarse hace ya tres meses gracias no lo veo así yo creo que para él jugar en el Barça formar parte de este equipo será una experiencia maravillosa con lo cual si tiene alguna duda o si hubiese tenido alguna duda nos habría dicho que no pero nos dijo que sí lo que es muy bueno para nosotros veremos cómo van las cosas veremos cómo van los entrenos nos quedan pues muchos entrenos por delante y tenemos tiempo tenemos tiempo para ir entrenando con él hay tiempo Adrián hola mister hola mister buenas tardes Adrián en directo para el carrusel deportivo de la cadena ser siguiendo con Chesney recuerdo que hace unas semanas le preguntábamos por la posibilidad de fichar un portero y usted decía que sobre todo quería hablar con Dela con Dela Fuente con el preparador de porteros porque es al final el que más sabe de esto mi pregunta es ¿ha tenido más influencia Dela en el fichaje de Chesney o Robert Lewandowski o Robert Lewandowski? Dela 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 ya he contestado Dela y no Lewandowski Dela Alfredo Alfredo muchas tardes mister Alfredo Martínez Onda Cero ¿le sirvió de aprendizaje las rotaciones que realizó en Pamplona para valorar los cambios que se pueden hacer en este calendario y con la plantilla tan corta que tiene? Gracias Lo dije antes o después del partido no recuerdo creo que fue el momento oportuno para probar las rotaciones ahora estamos ya en un plazo de cuatro días entre partidos desde el último partido que jugamos y creo que estamos al 100% con lo cual espero que mañana la situación sea completamente diferente y estoy esperando pues este partido de mañana Buenas tardes Janshi Víctor Navarro de la cadena Cope Jules Koundé ha sido llamado con su selección Robert Lewandowski también la Minyamal jugadores que llevan mucha carga de minutos en su plantilla ¿le preocupa este parón de selecciones? porque a la vuelta tiene el clásico está el derbi contra el español hay partidos de Champions importante ¿le preocupa esta carga de minutos con jugadores titulares suyos? gracias no, no es que es algo que no puedo cambiar veremos lo que pasa veremos qué pasa después del parón habrá que adaptarnos a lo que haya entonces y tomar decisiones entonces yo creo que los jugadores que están llamados a sus selecciones pues lo sienten como un honor y juegan para sus países ¿ves así? y eso también pone de manifiesto lo buenos que son esa es la parte positiva hola mister ¿qué tal? buenas tardes Alex Pintanel de Relevo yo le quería preguntar después de la derrota en Pamplona ¿qué importancia le da teniendo en cuenta que hay parón de selecciones el ganar mañana en Vitoria? gracias bueno la última vez que ganamos pues obviamente fue una muy buena sensación irnos al parón con tres puntos más es lo mejor que podría pasarnos por otra parte es que no quiero ni pensar en el escenario contrario lo miro en positivo espero con interés ese partido de mañana y estoy al tiempo bien seguro de que el equipo dará lo mejor de sí Ferran Ferran hola Ferran Correras del Diario Sport se prevé normalmente a la vez juega muy parecido a Sosuna me gustaría saber qué tiene que hacer el Barça que no hizo en Pamplona para sacar mañana adelante el partido gracias intensidad elevada desde el principio es lo que esperamos mañana también sabemos que es un equipo que juega muy agresivamente con lo cual será importante no cometer tantos errores como cometimos en Pamplona controlar la posesión del balón el tema de la posesión una vez más es muy 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 importante y también debemos generar oportunidades y ojalá marcar goles pues bien como hemos escuchado Hansi Flick ha confirmado que Chesney está en un estado de forma extraordinario y que estará listo para jugar ya después del parón de selecciones y también ha confirmado que mañana no habrá rotaciones frente al árabes esto ha sido todo por hoy amigos cures no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos